¿Cómo se está tratando de dar empleo a toda la gente del interior? Con muchas cooperativas en todas las comunas, estamos haciendo muchas obras públicas, porque en definitiva lo que tenemos que hacer es crear mucho empleo en este momento, no tenemos que descuidar ese asunto, por eso creo que estoy viajando a Buenos Aires para tratar de obtener más fondos para que esto no se pare, porque en definitiva cuando más plata llega, más obras públicas, más empleo, mejor está la gente.